es que Anderbo, tú le tirabas a todo el mundo eso es mentira, denuncia yo sí dije par de cosas intencionales porque eran cosas que yo veía ¿sientes que a ti trataron en algún momento de cortarte la sala? yo me cerré muchas puertas yo mismo sí, claro que sí, hablaron de mí sí, dijeron y dijeron cosas de mí ¿cómo es eso de que te enamoraron la novia, hermano? sí, a mi novia le tiraban siendo amigo mío, siendo del mismo, casi del mismo conociéndome, sabiendo que yo rapeaba lo que pasa es que yo no ando yo no soy de plástico, hermano mío por eso es que Funky me quiere, loco porque yo le dije yo soy cristiano, ¿verdad? ya, suélteme en pan un punchline que mucha gente te lo atribuyó a que era para ti ese punchline te sacamos como el molondrón de la ensalada por baboso ¿tú realmente crees que eso fue para ti? picante pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta hoy con un amigo de mucho tiempo tiene que enfrentar mis preguntas picantes aquí en picante pero edificante con nosotros el primogénito underbord you better ya llegué a la meca ya estoy en el círculo ya llegaste al lugar llegué al lugar donde yo quería llegar donde están los verdaderos MCs donde están los verdaderos los verdaderos los verdaderos controversias de este movimiento donde está todo tú eres de la gente que dice que nosotros somos soniditas son controversiales ustedes son controversiales y es malo ser controversiales Cristo era súper controversial por eso lo mataron ¿tú no opinas que gracias a todo el público de acá de picante y edificante toda tu comunidad de verdad que es un placer muchísimas gracias vamos con lo que ya vamos allá ¿tú no crees que ser controversial ayuda yo soy controversial a ganar la atención de los que nos siguen yo soy muy controversial sí ¿qué controversia tú has hecho? no, mi música es controversial tu música es controversial al principio yo fui súper controversial tú lo sabes eso sí tú sabes que prácticamente comenzamos juntos sí, exacto el camino el crecimiento fue paralelo sí el camino del servir ¿verdad? sí, sí fue muy paralelo entre tú y yo y tenemos historias similares porque fuimos criados prácticamente en el evangelio tú más que yo porque yo soy yo soy mi mamá vino ya cuando yo tenía un poquito más de edad sí pero yo tuve un poco más de desacato que tú yo creo sí, ¿tú crees? yo me descarrié más picante tú no sabes bueno, yo suponiendo yo te veo más zanahoria que yo no, realmente uno también pues tiene su historia, loco sí, exacto y o sea, cuando yo conocí Anderbo sí ¿cuándo fue? fue un día como que salimos y de todo y andábamos juntos para arriba y para abajo yo creo que fue un video de Rubinsky no, esa fue la primera vez como que nos vimos que no, que nos saludamos un ítimo pero que tú me la diste tú me la diste tú me dijiste manito humildemente y yo miren aquí humilde te echamos aquí pero después te pegaste y ¿cómo así? ¿cómo así? te llegaste de aceite ¿cómo así? te ungieron yo sentí yo me sentí sí yo te lo confieso ¿tú fuiste a ese coro que se llenó conmigo? no, yo no me llené porque tú y yo nunca tuvimos una relación tan cercana éramos paralelos en la música era como contemporáneo tú y yo somos de la misma generación como quien dice pero tú era como tú te inclinabas más como a Peter a mí tú nunca me diste ese amor no, es que Peter me dio ese amor primero también no, lo que pasa es que Peter yo creo que tú y Peter compartían como más más porque ustedes aunque nosotros somos todos hijos de pastores y de ministro y de gente de servicio de Dios yo creo que tú vienes de una familia conservadora igual que Peter no como yo que mi mamá es una pastora que me apoyó en el radio una vez ok, ok sí, yo y Peter compartían muchos ideales exacto nos identificamos mucho el movimiento entero quería más a Peter que a mí siempre pero eso tiene una razón sí y es que Anderbo tú le tirabas a todo el mundo eso es mentira en todas las canciones tú le bajabas un poncho a una gente no, eso es mentira ¿cómo que es mentira? no, eso es mentira lo que pasa es que yo soy rapero ajá y yo hago música denuncia ajá yo sí dije par de cosas intencionales porque eran cosas que yo veía que yo veía que estaban mal porque imagínate este contexto un chamaquito que llega a la música cristiana llega en el 2009 yo acabo de venir de Carriado quiero buscar de Dios quiero estar bacano soy amigo de todo el mundo admiro a Pocento admiro a todo el mundo porque Pocento fue la gente que me sacaron al ruedo llego en 2009 y veo esa unión bacana y después que llego entonces veo que a Pocento le dijeron a Pótata que a fulano decían que decían que fulano estaba en pecado que todo eso y todo eso me fue trabajando o sea nosotros por eso porque tú crees que yo me he decidido mentorear a los menorcitos y decirle sigan adelante y no cortarle la sala porque aquí había una palomería tú sientes que a ti trataron en algún momento de cortarte la sala yo me cerré muchas puertas yo mismo tú mismo te cerraste muchas puertas pero fue porque yo quise pero tú no sentiste que nadie trató como de cerrarte puertas sí claro que sí hablaron de mí sí dijeron y dijeron y dijeron cosas de mí no te junte con fulano no te junte con underboss si él está en esa canción yo no me monto así claro no yo no creo yo no creo pero ya estamos bacanísimos estamos grabando y si tú no ves tú crees que no pasó nada sí sí porque hay una madurez yo creo que después del musical del Fili sí se rompieron muchas cosas en la música cristiana mucha barrera porque ¿qué tiene que ver el musical del Fili la iniciativa de él fue muy madura la iniciativa de él eso sí yo se lo reconozco a él y a más líderes que estaban antes que yo porque yo soy el abortivo de la música yo soy el que llegó de último yo soy el que el que persiguía yo era un perseguidor de la fe porque yo veía cosas que estaban mal y yo creía que yo estaba bien y yo no estaba bien haciendo eso entonces cuando yo vi la iniciativa de él que él agarró la nueva escuela nos abrazó y quiso y dijo vamos a grabar todito tú sabes oh sí me acuerdo yo me sentí muy bien sí me acuerdo que la parte final todo el mundo subió a tarima sí yo sentí que eso se rompió de esa distancia entre los líderes de esa generación y nosotros que éramos los líderes en crecimiento se rompió además que yo creo que es una conducta aprendida porque eso mismo que yo te estoy diciendo que yo tenía con los tigres de aquí lo tenían ellos con Redimido en otro tiempo en otro tiempo entonces a mí en verdad la gente que me critica a mí no me puede criticar porque eran peores que yo que yo mismo o sea como yo estaba en el movimiento Dios perdona tú sabes que el concilio que estaban picantes yo estaba yo estaba comentando en el movimiento lo mismo lo mismo que Anderboe en un par de años Lara todos esos tipos eran picantes eran picantes pero son tigres de Dios son tigres de Dios y que amaban a Dios y que predicaban a Dios igual que yo yo amaba a Dios y de todo pero yo estaba aquí ya tú no crees que gran parte de los problemas que tú te buscaste así con los tigres era porque tú te medías demasiado a nivel musical y a nivel de rapeo que tú eres mejor si yo no lo hacía así yo no decía que yo era el mejor nunca lo dije busco una canción que yo diga que yo soy el mejor nunca lo dije pero si yo no lo hacía así no me la daban ¿cómo así? no me iban a repetar yo me di anotar porque yo tenía el medidor lativo yo me así si yo no lo hacía así es que esto no es Puerto Rico ni ninguno de esos países ¿cómo así? esto es RD aquí hay que rapear aquí hay que pararse con un mic aquí no tenemos ni que una visa pero en Puerto Rico el pila es rapero duro también sí durísimo que respeto a pila pero es lo que te digo allá tú no tienes que demostrar que tú eres rapero en el red de sí la cultura aquí es muy rapero bueno eso es o sea aquí nosotros rodea una cultura muy rapera Puerto Rico es más artístico que nosotros sí son más comerciales son más comerciales nosotros somos más hip hop son más hábiles para los business pero yo vengo pero eso fue lo que me ayudó porque yo era un chamaquito que tenía depresión y que me iba a suicidar si yo no me refugio en el hip hop si Dios no me da fuerza para yo superar muchas cosas yo no estuviera aquí entonces por eso yo me identifico con la nueva generación pero tú real tú real nunca tú real nunca te sentiste más duro que otra gente y lo expresaste de alguna forma en una canción no mis actitudes si lo dejaban notas yo decía you better show respect esa palabra esa palabra eso le pica sí pero todo el mundo decía tú viste lo que dijo Natán que la posento en Nueva York pila de copia no es lo mismo yo no hablaba de front yo no hablaba de ropa ni de nada yo hablaba con el mic ya mis joyas como dice un rapero secular son mis rimas y ya ya pero si yo pero mira si funcionó para que tú ya como Dios actúa que ahora mismo todo el mundo me abraza y entiende y conoce mi proceso porque mi proceso no fue escondido mi proceso fue público yo expuse mi corazón y yo tú me conoces a mí por un chamaquito quizás rebelde herido incomprendido pero tú no me conoces por un tipo que anda envuelto en pecado ok tú y yo somos de la misma generación sí tú chocaste prácticamente con todo el mundo menos conmigo ¿a qué se debió eso? porque tú tú bajaste humilde conmigo lo que pasa es que oye lo que pasa yo entiendo que aquí había que pasar un centro en la música cristiana era como que había que pasar un centro si yo no era de tu clan o yo no o yo no hacía lo que tú haces yo no era cristiano ok o yo no era de Dios y había un paradigma entonces había una religiosidad había una religiosidad con los chamaquitos nuevos entonces si yo no era sobre la roca yo tenía aceite no era que yo tenía aceite que yo yo no yo no tenía ese sistema yo no yo acabo de venir del mundo y yo estoy viendo el sistema ¿entiendes? yo estoy viendo el sistema y yo era amigo de todo el mundo porque ¿quién admiraba más que yo a los morenos? sí ¿quién representaba más dos eight records que este chamaquito? ok vamos a hablar de los temas chocantes y controversiales de ese tiempo para que la gente más o menos se ubique y podamos llegar a los temas picantes de este tiempo dale en ese tiempo había un dilema sí tú eres artista o eres minito exacto o eres minito exacto y hace lo que sea y ahora por la gente y la foto y la cuestión o eres artista y lo que vive promocionando tu música y flow artitaje no yo exacto yo eso era el el pensamiento que la gente tenía pero yo soy partidario siempre hay mucha gente que me atacaba con el pretexto de que una lámpara no se esconde sino que se pone encima de la mesa para que alumbre sí y pues yo entiendo eso pero yo entiendo que lo que haga tu derecha no lo sepa tu izquierda o sea yo hacía muchas cosas yo trabajé mucho tiempo en una iglesia vendiendo botellones de agua sirviendo a la a la sociedad sí yo trabajé en un gimnasio yo trabajé con indigentes Nueva Vida Garibaldi 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 el de Exalta le puede puede repaldar que quémate a Garibaldi 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 puede repaldar mi proceso yo trabajé en un ministerio que se llamaba Misericordia donde recogíamos indigentes los haciábamos le hacíamos un concierto después de yo bañar todos esos indigentes esos indigentes con meses sin haciarse yo me subía a una tarima cantaba mi testimonio y le predicaba a ellos de lo que Dios había hecho en mi vida y la mayoría de esos jóvenes salían de los vicios porque eran ataduras fuertes no se convertían todos no te voy a hablar mentira pero salían de vicios y eso yo nunca lo hice público entonces muy poca gente estuvo en mi proceso ¿sabe por qué yo chocaba con los chamaquitos de aquí? porque los chamaquitos de aquí ninguno venían de donde yo vengo los chamaquitos que Randy yo creo Randy Espíritu del Bleu viene de atrás como yo viene de atrás y él y yo él y yo conectamos mucho Peter viene de atrás y por eso me quiso siempre me quiso nunca me llore espalda por eso Peter y yo hasta el sol de hoy mantenemos una relación íntegra son hermanos pero tú el que me conoce sabe que yo amo a Dios yo amo este movimiento pero yo tuve que demostrar con el maestro yo tuve que demostrar si no no me lo iban a dar loco mira hay gente que eran humildes supuestamente y Randy que los va hijos de Dios y no están no están eso también es otra pregunta que te tenía que hacer en el movimiento en ese tiempo loco eran pilas de raperos mucho pilas eran muchísimos si había bueno mi camada era muchísima casi todos se descarriaron y yo estoy aquí a qué tú crees que se debe eso no me glorío pero yo sigo aquí firme amando a Dios y he superado no el padrino me dio un consejo que aunque tú no lo creas me sirvió de mucho tú lo vas a ver poco ortodoxo pero el padrino me dijo loco si tú vas a pecar peca y no te descarriyes si tú vas a fumar fuma pero no te descarriyes si tú vas a caer cae pero no te descarriyes me lo dijo el padrino el padrino de 3C me dijo lo que vayan a hacer no cometan el error de nosotros no oye humíllense pequen aquí si son si tienen ego trabajenlo aquí no se descarrien no se vayan para el mundo yo no me descarrié ya no me descarrié yo pasé mi proceso aquí gloria a Dios Buki una pregunta picante ¿qué te opinas de eso? ¿de lo que dijo el padrino? está como fuerte ¿verdad? pero yo lo entendí él le hace ruido a la gente sí pero eso es lo que dice yo no me descarrié eso es lo que enseña yo pasé mi proceso firme aquí no me descarrié lo que pasa Buki que eso es lo que enseña la escritura porque nosotros toditos brother desde el pastor más grande al pastor más chiquito desde el cantante más grande al cantante más chiquito ha tenido temporadas de bajas espiritualmente hablando exacto yo estaba en una baja en un proceso depresivo que me quise quitar la vida y de todo ¿te estás conociendo cristiano? sí ¿sí? sí ¿pero estás no cantando? sí loco sí ¿real? sí me quería quitar la vida estaba pasando por el proceso del corazón mira para que tú veas para que tú entiendas más o menos por qué yo era así yo tenía una jeva antes de ser cristiano sí que ella se iba a Perpaña y ella la mamá no quería que yo estuviera con ella y ella me y yo era rapero secular ella me dijo ella me dijo ¿qué tú vas a hacer cuando yo me vaya? y yo no, yo te voy a esperar vamos a estar juntos y y yo me voy a meter a cantante cristiano yo voy a cantar música cristiana claro yo tenía propósito de día atrás y ella me dijo ¿y qué vas a hacer de tu carrera? ¿no? pero que Dios respalda a los cantantes cristianos también Dios hace misericordia además yo voy a estar haciendo los buenos y ella ella fue de España y vino y después de eso yo me enfermé de peritonitis crónica y ella me dejó compadre ¿qué? se metió con se metió con un vecino de ella que estaba ya tú sabes yo era un chamaquito flaquito chiquito siempre he sido bajito yo no he crecido más de ahí y yo saliendo del coma ella me llamó para decir ya terminó conmigo por el teléfono que se metió con el vecino sabrá cuánto tiempo ya estaba con el tipo ¿qué? me dejó saliendo del coma por eso muchas yo vine con el corazón yo vine de una vida difícil loco yo vivía arrimado con mi mamá pero ¿qué situación fue la que te hizo considerar a ti ya con comenzando el movimiento y todo comenzando el movimiento y todo y cantando considera quítate la vida me jalté de sufrir me jalté de sufrir yo llamé muchas veces a Rubinky a Vivi Romina Rubinky te puede decir Natan sabe también yo estaba pasando todo eso y nadie y nadie sabía eso en el movimiento muy poca gente me llamó nada más Peter estuvo ahí conmigo nada más Canelo estuvo ahí muy poca gente me preguntó todo el mundo me decía pero nadie me quería patorear nadie quería mentorearme nadie me preguntó entonces por eso yo veo a esos chamaquitos salvajes yo digo yo veo el potencial yo veo lo que vio Funky en mí Funky en mí vio un chamaquito picante ¿sabes por qué Funky me afirmó? por el freestyle 2016 el freestyle más picante que yo tengo yo le doy fuego al Vaticano a los raperos yo digo muchos me dieron la espalda cuando les doné hasta mis riñones estuve en el suelo y me tiraron piedras y peñones bajen los cañones porque ya se acabó el juicio he sido libre por el sacrificio no vivo en un condominio le sirvo a Dios estoy en su dominio sin depender de ningún patrocinio si fuera tú mi alineo porque el homosexual no va pa'l cielo embajador mejor tumba ese vuelo normal y no me vengan dizque que soy homofóbico mereces cárcel violador católico si por mi fuera desde afuera voy y quemo tu templo diabólico intenta callarme y te dar ancólicos principio de dolores usando como mula a los menores vayan al barrio queridos señores no importa cuánto ores o si en el culto te dio pa' que llores de la palabra hay que ser hacedores fui pobre tú a mi vida y no me avergüenzo de mis caídas por si me ves con ropa repetida solo quería acordarte querido colega por si tú lo olvidas que no es mi ropa la que ha sido ungida habían tigres que decían que yo le estaba haciendo doble voces por ropa entonces ese maltrato lo sufrí yo pero nadie estaba ahí tú entiendes entonces cuando tuve un chamaquito procesado y con una actitud no lo juzgue tú no sabes lo que está pasando tú consideras que tú has sanado claro pero lloro porque yo yo me transporto aquel momento no pero pero no hay que llorar no yo me conmuevo loco yo soy un tipo yo soy el tigre más sentimental de este movimiento yo ando con los tigres míos y todo eso yo lo he aguantado durante pilas de tiempo todo eso de alguna forma y me enamoraron mi novia pero tú tú sientes que eso eso me hirió loco como eso tú no querías que yo hablara real no es así que tienes que hablar esto es picante es prodificante ah bueno como es eso de que te enamoraron la novia hermano si a mi novia le tiraban siendo amigo mío siendo del mismo casi del mismo cruz conociéndome sabiendo que yo rapeaba y de todo yo terminé con esa chamaguita y está feliz pero eso nunca se me olvidaba tú sabes que yo eso eso es algo que está pasando yo incluso tengo un material preparado para eso porque yo no entiendo yo no entiendo qué demonio es ese que tiene la gente no eso eso pasó no no te lo digo porque a mí a mí me ha pasado también yo he estado con una muchacha que la gente sabe y los tigres que saben que son supuestamente que de uno le tiran y eso eso es un comportamiento del mundo loco se supone que aquí eso no puede pasar tú entiendes y realmente eso es un poquito delicado pero yo estoy abriendo mi corazón porque yo no abro mi corazón pero si yo no representaba así como yo estaba representando en ese momento si yo no me paraba con el maíz y pregúntale a Canelo como era que yo grababa yo grababa dolido y llorando loco pero nadie estaba ahí todo el mundo estaba juzgándome hay gente todavía que me juzgó ahí que yo le he dado la mano y le he dicho vamos a ayudar y yo estoy aquí tú en algún momento te doliste conmigo te doliste si es sincero si yo sentía que tú querías más Peter que a mí es verdad no tú no te podías ni por eso no yo quería amor loco yo quería amor pregúntale a Lizy como yo soy loco pregúntale a Alexis tú el que me conoció después que me conoció sabes que yo soy un amor loco mi primera hermana se murió de síndrome de Edwards mi papá tiene mal de Parkinson Pablo Betancur que vino conmigo vio a mi papá y vio como está lo que está pasando a mi papá y una hermana mía broncoaspiró mi hermanito creció cuando yo tenía nació cuando yo tenía 15 años ya yo me crié solo mis amigos eran los tigres de la calle los tigres que vendían drogas fueron los que me albergaron cuando yo empecé a cantar ra en la iglesia las ancianas dijeron no cantes ra eso es del diablo me fui a cantar música secular y me descarrié y conocí la hierba y conocí la de cosas entonces no soy yo loco and el boy no yo soy yo soy real lo que pasa es que tú pecas en condillo yo no yo no yo soy real yo la tengo en el mai y eso era mi problema y ya pero yo decía eso pero yo nunca le enamoré a la novia a nadie claro yo nunca tenía una falsa humildad yo nunca he sonado por fornicario yo lo que soy es un rapero de verdad y tengo desde los 12 años rapeando como un teniente eso es real y ya eso es real y no te quille hice el freestyle para enseñarle para los que me subestimaron underrated lo hice para eso para el que me subestimó me entienda lo que pasa es que yo no ando yo no soy de plástico hermano mío por eso es que funky me quiere loco claro porque yo le dije yo soy cristiano de verdad ya suélteme en banda yo no quiero pertenecer a nadie yo soy cristiano y ya yo soy hijo de Dios como todo el mundo suélteme en banda todo el mundo suélteme en banda yo no quiero ser como nadie ni quiero que tú me quieras nada Dios me ama mi familia me ama tengo mis evitas estoy bacano estoy estable al movimiento entero ya yo no tengo que yo no tengo que ser aceptado por ninguno de ustedes por nadie tú sientes que todavía hay mucho rechazo hacia tu ministerio en el movimiento a mí no me importa Feli tú sabes por qué a mí no me importa porque mi proceso es mío es él mi proceso es mío es mi proceso tú no lo conoces tu proceso es tuyo Feli tú porque te has aprendido a superar muchas cosas y los bullying que te hacen tú te ríes de eso tú entiendes pero no todo el mundo procesa igual entonces cuando en la iglesia entendamos Feli Aquino que tú eres diferente a mí yo soy diferente a ti vamos a ser vamos a mano vamos a mano porque porque tú crees que el redimido redimido está conmigo loco si yo soy chicle porque el redimido me quiere porque yo le demostré que yo lo miro de verdad porque yo soy de cora ¿por qué tú crees que Fonky está conmigo? loco no es que yo no es que yo soy Lambón ni soy un joseador es que esa gente yo le enseñé mi vida Fonky vino te han acusado de eso de que tú claro loco y hablan de mí y que tengo aceite y que ya no grabo lo que pasa es que yo yo tengo una disquera detrás de mí ya y aunque tú no lo quieras entender la música es un trabajo también predicar es mi ministerio llevar el evangelio de Cristo es mi ministerio pero Ozuna es cantante normal y hasta ustedes lo oyen no sean hipócritas ustedes oyen música secular ustedes oyen a Anuel y a todos esos tigres y a Bunny ustedes dicen el conejo malo y por atrás lo oyen mucha gente ¿tú me entiendes loco? sí entonces eso es un trabajo ellos no están presos ni nada y dice la Biblia sometanse a las leyes terrenales y a las leyes del cielo dice la palabra estoy hablando mentira es así entonces si ellos están en ley y yo estoy trabajando y yo tengo un contrato yo voy a grabar contigo cuando pueda cuando pueda tú y yo tenemos que grabar ¿cuánto tiempo tenemos que grabar? dije que vamos a grabar una canción no, no pero tú no me matabas el tema no andamos en quille tampoco o sea no andamos en quille tampoco tú sabes y en primera ocasión yo te dije a ti me acuerdo yo te dije a ti loco si grabamos un tema no puede ser un tema de que tiene que ser un asunto y a mí me van a criticar dejen su caja de comentarios de que yo no estoy herido lo que pasa es que yo me transporto y tengo el sentir de muchos chamaquitos que yo sé que se sienten como yo yo soy un testimonio vivo mi hermano yo me estaba al morir era muriéndome que yo estaba mi mamá estaba acabada de operar yo estaba solo mi papá estaba en Puerto Rico trabajando y vivíamos arrimados en la casa de la hermana de mi padrato así que ustedes quieren testimonio ustedes no quieren gente real yo soy real yo soy cristiano porque yo quiero porque yo yo te llamo también porque yo amo a Dios yo soy cristiano loco yo amo esto loco y fíjate que yo admiro como tú me humillas si yo te amo si yo te admiro yo no tengo síndrome de persecución ni nada manito yo te estoy diciendo lo que yo sentí lo que yo vi eso es da sed yo te siento te siento como concho hermano ya ya sé ya yo tenía que soltar o eso y este es el podio este es el momento ya los amo los quiero pero ya almighty estamos estamos en guerra pero te amo tú estás en guerra con almighty no 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 almighty dice eso y que siervo estamos en guerra yo te amo no mentira pero no sé si tú me entiendes feliz sí te entiendo entonces ya loco y y y y mira hay un punchline porque yo quería yo quería que esto fluyera como que viajéramos en el tiempo tú sabes vamos pero tal vez fui hay tiempo hay tiempo todavía hay tiempo nos fuimos muy profundos y pues entraron los sentimientos a este contenido tú querías que yo te dijera la verdad sí yo quería no me esperara que fuera así no lo subas si tú quieres no 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 porque realmente esto es necesario busque también y es necesario que sea así como tú lo estás diciendo y entiendo que no le estamos faltando el respeto a nadie dentro de todo yo estoy diciendo la verdad y no he mencionado nombre ni nada pero ya estamos sanos yo hablé hey yo lo admiro a todito yo crecí mirando a todos los tigres yo tenía un CD rojo y blanco de Redimido el de RHD y a lo que dicen dije que Redimido tenía que dársela no Dios usa el canal que tenga que usar quizás si Redimido yo grabo con él yo no voy a aprovechar la oportunidad Redimido he grabado con mucha gente que no han hecho nada este es el momento que Dios tenía claro y ya y la nueva generación trabajen no que se yo que tú te habías no yo me fajé yo tengo 6 años de aquí de ministerio profesional que me están viendo de que salió Cristo viene pronto con Natán pero yo tengo años trabajando yo tengo años rapeando yo no soy un niño yo tengo 30 años es así es así un punchline que mucha gente te lo atribuyó a que era para ti ese punchline si te sacamos como el molondrón de la ensalada por baboso tú realmente crees que eso fue para ti si fue para mi ya no importa porque el Philly y yo tenemos muy buena relación ya pero si me dio en el momento si claro claro porque yo crecí mirando esos tigres Natán es el mejor rapero de este país si y el Philly es su sangre si es como Jason y yo como Peter y yo son mi sangre entonces yo sé que ahora mismo tiene que haber mucha gente haciendo malo juicio Bucky porque es que ellos no saben lo que es trabajar la música como ustedes y como yo en un momento la trabajé era nuestro pan diario de cada día loco o sea era despertar con eso dormir con eso y cada persona se convierte en familia cada aliado cercano se convierte en familia entonces por eso tal vez la gente no entiende el sentimiento que tú le estás poniendo a las cosas que tú estás diciendo ahora ¿te entiendes? yo te dije que quiero manejarme no te manejes y lo que te tenga que decir pero hay que ser honesto esto no es el anelio lo que pasa es que la gente quiere sinceridad hasta que conoce a alguien que lo practique eso es lo que yo pienso no te tienen que incomodar los LGTB ponen expresan sus sentimientos y nadie nadie puede decir nada pero yo lo digo ok en medio en medio de toda esa batalla y de todas esas desilusiones de todo ese dolor aparece Funky ¿qué representa Funky para ti? mi mentor loco ¿y qué tanto te ayudaba a lidiar con con toda esa toda esa cosa que tú estabas explicando aquí ahora? soy mejor hombre loco mejor persona amo a mi mamá a través del testimonio que él tiene con su esposa me enseñó a valorar mi familia amo a mi hermano Janiel yo soy el hermano de Janiel amo amo la lealtad amo la vida que llevo ahora soy libre me siento libre de muchas cosas no voy a decir tampoco nuestro hermano Ariel Kelly hizo un comentario de que los artistas que están pegados ahora mismo Dios no lo está usando realmente ¿qué opinión te merece ese comentario? y Rubin cuando agarró y y puso claro a énfasis y a Wilmer Robert los dos olivos que estaban acabando con nosotros Rubin refutó todo eso salvó el honor de la iglesia eso no se usa por Dios eso es una forma de ser usado por Dios para mí eso es ser usado por Dios para mí ser usado por Dios es restaurar a jóvenes como Dios lo ha ido haciendo yo no lo subo para mí ser usado por Dios es como hace muchos artistas grandes de esta música que que donan parte de sus ganancias a una a causas a causas Funky estaba en hubo un artista yo creo que fue el mismo que dijo el mismo dijo que tú no ves esa gente en cárceles tú dices que son luz y sal que se yo que tú no lo ves en cárceles Funky estaba en África nadie dijo nada tú sabes yo opino que Funky fue evangelizado a África sin el el prendaje sin el micrófono y nadie dijo nada yo creo yo creo también Ander que respetando verdad por las razones por las cuales ellos se limitan a publicar todo eso pero sería bueno que de vez en cuando también dieran a conocer eso es que ellos no son así si pero es que hay una generación Ale Zurdo ha ayudado mucha gente yo estoy claro yo estoy claro de eso yo estoy claro que Ale Zurdo ayuda muchísimo Ale Zurdo es una de las personas más generosas del movimiento pero escúchame Ale Zurdo a mí me financió como el 80% de mi EP no tengo la menor duda porque yo sé que Ale tiene ese corazón pero es bueno que la generación que viene o la generación presente que está creciendo en la música modele también ese ejemplo por eso yo estoy subiendo la foto discipulando predicando subimos una foto de un haitiano de un nacional haitiano predicándole nos dio su testimonio oramos por él aceptó al señor los muchachitos nuevos yo estoy juntándome con ellos a darle discipulado le hago la noche de nuevos talentos para que exhiban su talento una de las demandas de la nueva escuela es que no se le está dando break no se le está dando chance sí es así señores esto es picante pero edificante underbox el primogénito con nosotros para reflexionar este contenido para reflexionar y seguir creciendo familia dice la palabra en Mateo 7.12 todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes así es hacer vosotros con ellos porque es la ley de los profetas y dice también en Santiago 4.11 que el que juzga a su hermano juzga la ley y si vamos a juzgar juzguemos con justo juicio el problema es de nosotros que la única persona que puede dar un justo juicio es Jesús porque tiene todas las versiones de las historias dioses son ni presentes ni sapientes y yo estaba hablando con Félix detrás de cámara de cosas que me dijeron y al final no eran así entonces para juzgar con justo juicio usted tiene que estar cerca tiene que ver tiene que tener constancia de que las cosas estén pasando un abrazo de corazón esto no es para que usted me siga o no me siga a mí yo soy un hijo de Dios bendiciones picante pero edificante de show bendiciones no me siga no me siga Gracias.